Te damos la bienvenida a la capacitación sobre cómo hacer tu primer envío con logística de Amazon. Veamos cómo puedes empezar a usar logística de Amazon y hacer tu primer envío. Logística de Amazon es una excelente opción para hacer crecer tu negocio y llegar a más clientes. Con este método logístico, Amazon almacena tu inventario, envía tus pedidos y se encarga de las devoluciones y de la atención al cliente. Tus productos de logística de Amazon también pueden optar a la entrega en dos días con Amazon Prime. Te recomendamos inscribirte en el programa de nueva selección de logística de Amazon. Entre las ventajas del programa de nueva selección de logística de Amazon se incluyen almacenamiento mensual gratuito, eliminaciones gratuitas y procesamiento gratuito de devoluciones para todos los ASIN Parent nuevos en logística de Amazon que cumplan los requisitos. Los vendedores nuevos en logística de Amazon también pueden obtener un descuento de $2,200 en los envíos del programa transportista asociado de Amazon. Para inscribirte y obtener más información, busca Nueva selección de logística de Amazon en Seller Central. Para registrarte en el programa, debes añadir tus listados existentes a Logística de Amazon. Para empezar, abre el menú principal de Seller Central, pasa el cursor sobre Inventario y haz clic en Administración de envíos de logística de Amazon. Después, ve al menú superior y haz clic en Enviar a Amazon. Ya puedes acceder a estos listados en la página Enviar a Amazon. Una vez en esta página, sigue los pasos del flujo de trabajo. Estos son los pasos a seguir. Paso 1. Selecciona el inventario que quieres enviar. Paso 1B. Empaca las unidades individuales. Paso 2. Confirma el envío. Paso 3. Imprime las etiquetas para los empaques. Paso 4. Confirma la información del transportista y de los pallets. Paso 4. Para obtener más información sobre este flujo de trabajo, busca la capacitación sobre Cómo crear envíos en la página Enviar a Amazon de Seller Central. Cuando tu envío esté en camino al centro logístico, podrás realizar un seguimiento de su progreso en la página de Envíos en Espera. Aquí concluye la capacitación sobre Cómo hacer tu primer envío con logística de Amazon. Ya sabes todo lo necesario para hacer crecer tu negocio y empezar a usar logística de Amazon. Gracias por elegir la tienda Amazon para vender tus productos.